Sí, así es, el 15 de junio está establecido como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato al Adulto Mayor. Bueno, justamente esta fecha, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes también? Bueno, y puntualmente vos a título personal, ¿no? Que trabajás con el adulto mayor. Bueno, nosotros realmente me tocaste, pusiste el dedo en la llaga. O sea, sí, es una situación tristísima. Recién con Fernanda estábamos participando de una videoconferencia donde se está tocando este tema y realmente quedamos heladas escuchando las estadísticas altísimas. No sabía que había tanto maltrato al adulto mayor y lamentable y tristemente se dan más de todo en la familia. Y más lamentable aún, por la cuestión de género, se da de los hijos varones hacia las madres en un 80%. Digo, qué triste situación. Así que, bueno, nosotros estamos precisamente por esto del maltrato, que esto de la pandemia hace un poco también que uno por ahí sienta que por ahí está siendo muy rígido en cuanto a las medidas que hemos tenido que tomar. Que en realidad las hemos tomado realmente por brindarles un buen trato, por cuidarlos. Bueno, pero por ejemplo, en el hogar de mi ciudad, nosotros restringimos totalmente las visitas. Las únicas personas que pueden ingresar al hogar son los trabajadores, las chicas que trabajan ahí. Y bueno, el servicio de emergencia médica cuando ha habido que llamarlo. Ni yo he entrado desde que empezó la pandemia, voy a la cocina, pero jamás he ingreso donde están los adultos mayores. Mónica, hablando de lo que es el tema del maltrato, el tema de cómo tratar al tema de los abuelos. Por ahí uno habla de maltrato y directamente lo relaciona con lo que es la violencia. Pero hay muchas formas de maltratar a un adulto mayor. Yo recuerdo una charla de una psicóloga justamente ahí en el hogar que dio un ejemplo. El uso, por ejemplo, de no poder disponer de su jubilación. ¿Era una forma de maltratarlos también? Seguramente que sí. Quería redondear lo que estaba diciendo, porque tiene que ver con el... Uno piensa por ahí, el privarlos de ver a su familiar es una forma de maltrato. Por más que nosotros lo hacemos para protegerlos, ¿no es cierto? Entonces por ahí uno siente un tipo de impotencia porque decís, pobres viejos, porque por ahí te preguntan. Ya pasó mucho tiempo y bueno, le hemos buscado, sí, la misma manera para que puedan hacer videollamadas. Han hablado por teléfono. Algunos pobres, por ahí los familiares ni se interesan, lamentablemente es duro, pero es así. Pero bueno, hay gente ahí que está acostumbrada a que los domingos, los sábados los familiares los lleven. Y bueno, les ha costado, ¿no es cierto? Y por ahí voy a decir, bueno, estamos hablando de maltrato y eso indirectamente es un maltrato. ¿Han tenido, han necesitado algún apoyo psicológico los abuelos que están ahí en el hogar? Estamos, hemos, sí, estamos, hemos hablado con la psicóloga para que van a dar una charla. Sino que tuvimos problemas técnicos para poderlo hacer, pero bueno, esta semana si Dios quiere, este, se va, vamos a ver si incursionamos en eso y también va a estar la nutricionista para hacerle hacer ejercicios. De todas maneras, las chicas que trabajan ahí los han sacado al patio, les han hecho hacer juegos, viste, cosas, pintan, tienen actividades como para que pase el tiempo. Y también tenemos un proyecto con Ariella Rosa que ella presentó para hacer un trabajo. Este, así que bueno, esta semana nos vamos a poner con todo eso, si solucionamos el problemita, que para que ellos puedan ver todo en la televisión. Bien, Mónica, para no pasar desapercibida esta fecha, entonces, un mensaje, ¿no?, para los familiares y también para el adulto mayor en esta fecha. Bueno, para, tanto como para los familiares y como para nuestros adultos mayores, queremos decir que el hecho de que uno sea adulto mayor no quiere decir que perdió los derechos, sigue siendo un sujeto de derecho. Entonces, como decía recién Leo, tienen derecho, si están en condiciones, tienen derecho de manejar sus bienes, sus dineros, tienen derecho a decidir lo que quieren hacer de su vida, tienen derecho a salir, tienen derecho a formar pareja. O sea, los derechos no mueren con el adulto mayor, siguen estando. Por lo tanto, hay que respetarlos. Perfecto. Y bueno, y como último, quiero dejar un mensaje, siento la necesidad de hacerlo, de agradecer porque estoy pasando realmente un mal momento con mis adultos mayores, que son mis padres, ambos están postrados y es sumamente importante para mí agradecer la contención y el buen trato que llevan adelante mi hermano menor y su hija, que son los que lo tienen a su cuidado. Gracias. Gracias. Gracias.